... ... ... ... ... Dale, empieza No, no, dijiste que era una foto Bueno, dale, yo te filmo mientras lo haces No, 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 dale No lo, no lo grabé No lo grabé Listo, ya va para Dale, hacelo Ay, quiero hacer lo que yo quiera, no que me grabé Dale, ya te grabo Ay Me duele Y no me firme Saluda Vení A ver un beso grande Y un beso a... Un beso A la tía No, no, no A la tía Lore Con los mellizos ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¿Vamos al árbol de madera a patinar? ¿De vuelta va a patinar? Sí Al árbol de madera Digo... ¿Cuál es el árbol de madera? No, no está diciendo eso Está diciendo... ...el tobogán de madera El tobogán de madera lo llevaron Se ve que no está más Bueno, quiero volver a patinar Te tengo que poner de vuelta los patines